Son las que están allí en esos asentamientos, los que nosotros como los líderes de esas comunidades han estado muy pendientes, muy atentos a lo que se ha venido realizando en ese trabajo en las mesas del Consejo Municipal y de la Secretaría de Planación referente a todos estos temas, en esos ajustes que se está haciendo a este documento y desde luego también la invitación que hay para el próximo lunes en participar en ese cabildo abierto. Escuchemos a la Secretaría de Planación, Estefan, y Santa Cruz referente a este tema. Realmente los avances han sido muy importantes. Ha habido un requerimiento por parte de la comunidad, principalmente la que se encuentra en asentamientos humanos ilegales, precarios o consolidados, como es el caso, por ejemplo, de Arasá, de Providencia, Santo Domingo, los alrededores de Villa Alejandra. Son asentamientos que han entrado en estudios y muchas veces, en muchos casos, no en todos han sido ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, que han visto una oportunidad de adquirir su predio y tener una vivienda digna. Digamos que, ¿en qué se ha avanzado? En que le hemos preguntado a la comunidad cómo se reconoce su sector, en dónde queda ubicado y cuáles son las condiciones específicas de cada uno de ellos. Esto queda consignado ya en el articulado del PBOT para avanzar a partir de ahí en todos los procesos que vienen de caracterización para el levantamiento cartográfico y la legalización. Esto que estoy comentando sería posterior a la aprobación del PBOT. Consultarle a la comunidad es porque la comunidad quiere identificar exactamente qué sector de esa gran área que están en los mapas, que en los mapas nosotros, la administración, lo llamamos tratamiento diferencial tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, dentro de esa área lo que hicimos fue seccionar esa área para identificar cómo se identifica la gente dentro de esa gran área de tratamiento diferencial. Entonces, ellos ya saben qué queda dentro del área y qué no queda dentro de las áreas de tratamiento diferencial y qué áreas pueden quedar en estudio una vez se apruebe el PBOT. Porque la comunidad ha referido muchas zonas en las cuales también se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que pueden entrar dentro de un estudio muy detallado para una posible incorporación y legalización posterior. Pero todo dependerá del estudio que se haga una vez se apruebe el PBOT. Ustedes tuvieron visitas de las líderes de allí de los barrios San Andrés, de Providencia, de otros barrios cercanos ahí. ¿Ellos cómo van quedando aquí en lo que ustedes van adelantando ya en los ajustes que se hacen a este plan básico de ordenamiento territorial? Ellos, queda el nombre con el cual se identifican, la mayoría de veces con el cual se identifican sectores en cómo se nombraba la finca o se conforma una asociación de vecinos en los cuales generaron ese reloteo y pues generaron una posibilidad de vivienda a las personas de esa asociación. Todas esas asociaciones quedaron incluidas dentro de la relatoría y dentro del articulado del PBOT. ¿Esas son las zonas de expansión urbana? Son zonas de expansión urbana con tratamiento diferencial. Ese tratamiento diferencial quiere decir que entran dentro de un proceso para mejoramiento integral de barrios con ayuda y con asistencia técnica al Ministerio de Vivienda. Eso para estos barrios cercanos a Providencia, pero para el sector de Arasá, ¿cómo va quedando? ¿Ellos tienen allá en ese sector, tienen el mismo tratamiento que estos barrios que están un poco más acá? Sí, son dos cosas distintas. Una cosa es cuando el barrio fue invadido, como sucedió en el gran lote que todos conocemos que es de la gobernación y que fue invadido sin ninguna planificación urbanística o autorización por personas en condición de vulnerabilidad que necesitaban cómo suplir su necesidad de vivienda. Y hay otras zonas en las cuales compraron el lote con un contrato de compra-venta a un urbanizador, en su mayoría ilegal, son urbanizadores ilegales. Entonces, esas dos condiciones se manejan. Todo lo que está en Arasá y sus zonas aledañas quedan dentro de ese tratamiento diferencial como asentamientos humanos ilegales precarios y los otros quedan como unos asentamientos humanos ilegales consolidados. Ya es un tecnicismo que da cuál va a ser las actuaciones administrativas que va a hacer esta administración y las siguientes para hacer todo el proceso de legalización y saneamiento.